Decía, le preguntaba a Adolina, que yo soy un loco desconocido, yo no soy Víctor Heredia, Alito Vital, yo soy un por infeliz que la pelié solo, ¿no? Y me pareció muy poderoso cuando le preguntaba a Adolina, que lo escucho siempre, y decía, vos dejaste más veces que las que te dejaron. Y dijo, mira, dejé muchas mujeres, pero cuando me dejaron, me mataron, me hicieron pagar por todas.